A continuación, transmitimos íntegramente el discurso pronunciado este viernes por el vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, en la decimonovena cumbre del Movimiento de los Países No Alineados. Es un gran honor y privilégio participar en este evento importante aquí en la tierra de nuestros ancestros. África es parte de la esencia misma de la comunidad. En el año del aniversario 50 del establecimiento de nuestras relaciones bilaterales, nos honra visitar a la hermana Uganda y refrendar los históricos vínculos de amistad y cooperación que nos unen. Arribamos a esta diecinueve cumbre tras más de seis décadas de esfuerzo conjunto para preservar la unidad del Movimiento de Países No Alineados y de desafiar enormes presiones externas por dividirlo y divirtarlo. Construimos el principal foro de concertación política de los países del sur en defensa de la paz, la independencia y el desarrollo de nuestros pueblos. La diversidad que nos distingue es nuestra fortaleza. Nos permite encontrar consenso entre los diversos puntos de vista basados en los principios y valores que compartimos. El Movimiento de Países No Alineados ha encabezado la defensa de múltiples causas justas en el mundo, entre ellas la lucha contra el colonialismo, el neocolonialismo, el fascismo, el racismo y el apartheid. Fue nuestro movimiento el promotor de iniciativas trascendentales en favor del desarrollo como la meta de un nuevo orden económico internacional. Ha alzado su voz en innumerables ocasiones contra las agresiones, la guerra y la imposición de injustas sanciones y medidas coercitivas unilaterales contra nuestros países. Hoy, ante nuevos desafíos mundiales, es imperativo mantener unidas nuestras fuerzas, coordinar posiciones y hacer que nuestra voz se escuche en defensa de las aspiraciones y justos reclamos de nuestros pueblos. Cuba, en su condición de presidente del G77 y China, se ha empeñado en fomentar la unidad, la solidaridad y la cooperación entre los países del sur. Nuestro accionar coordinado constituye una necesidad impostergable frente al orden internacional prevaleciente, fundamentalmente injusto, excluyente y discriminatorio hacia nuestros pueblos. Reiteramos nuestro firme rechazo a la aplicación de medidas coercitivas unilaterales que se imponen contra varios estados miembros de nuestro movimiento. Cuba reitera su apoyo al derecho de la autodeterminación del pueblo del Zara Occidental. Expresamos también el inequívoco apoyo al ejercicio de la autodeterminación e independencia por parte de Puerto Rico. Excelencias, desde el 7 de octubre del pasado año hemos sido testigos de uno de los actos genocida más cruentos que la historia recordará. Con impunidad y repulsiva brutalidad, Israel ha sometido al pueblo palestino a un castigo colectivo que ha cobrado ya la vida de más de 20.000 civiles inocentes. ¿Cómo puede Occidente, que se dice civilizado, justificar el asesinato de niños y mujeres en Gaza? El bombardeo indiscriminado de escuelas y hospitales, la privación del acceso al agua y alimentos. Almirakos. El amor de Castro. ¿Qué es la fuerza no? El amor de Castro. ¿Qué es la fuerza no? ¿Qué es la fuerza no? O sea, la fuerza no? Cuba propone que el movimiento no alineado, siendo consecuente con su apoyo histórico al pueblo palestino, emprenda sin demora las siguientes cuatro acciones prácticas como contribución a los esfuerzos por detener la barbarie actual. Demandar de todos los espacios posibles el cese inmediato al fuego en Gaza y el resto de los territorios palestinos ocupados. Apoyar el envío urgente a la franja de Gaza de una misión de protección internacional autorizada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el mandato de garantizar la seguridad y la protección de la población civil y facilitar la entrega de ayuda humanitaria de emergencia, incluyendo agua y alimentos. Convocar una sesión reanudada del periodo extraordinario de sesiones de emergencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la que el movimiento proponga una resolución convocando con urgencia una conferencia de paz bajo los aupicios de Naciones Unidas que permita preservar los derechos inalegables del pueblo palestino. Apoyar el pronto ingreso del Estado de Palestina como Estado miembro pleno de la Organización de Naciones Unidas. Excelencias, cada época histórica conlleva desafíos y la actual nos plantea retos decisivos para el futuro de la humanidad. El orden global vigente se caracteriza por múltiples crisis, alta polarización social, crecientes asimetrías, conflictos geopolíticos y una marcada erosión del multilateralismo se continúan perpetuando la exclusión y la etniquidad. La arquitectura financiera internacional, diseñada por los países más ricos para su beneficio, persiste como un obstáculo a las aspiraciones de desarrollo de nuestras naciones. Al ritmo actual, ninguno de los objetivos de desarrollo sostenible acordada en la Agenda 2030 podrá ser cumplida. Paradójicamente, los presupuestos militares alcanzan cifras exorbitantes sin precedentes. El cambio climático amenaza la supervivencia de la especie humana y nuestros países, los que menos contribuyen a la crisis medioambiental, son los más vulnerables a su impacto. Son insuficientes los compromisos financieros de los países industrializados, principales responsables de la depredación y el sobrecalentamiento global. Desde el sur, demandamos una urgente democratización del sistema de relaciones internacionales. Así lo declaramos en septiembre pasado, durante la cumbre del Grupo de los 77 y China, que nos honró acoger en La Habana. Es posible garantizar un nivel de vida digno, próspero y sostenible para las grandes mayorías del planeta, siempre que se utilicen con justicia y equidad las extraordinarias capacidades que existen para generar riquezas y bienestar. Solo la cooperación y la solidaridad entre los países serán efectivas para enfrentar los colosales desafíos actuales y por venir. No hay excusa para que los países más ricos incumplan con compromiso de destinar al menos el 0,7% del Producto Nacional Bruto a la ayuda oficial al desarrollo. Resulta vergonzoso que las naciones del sur tengan que emplear hasta un 14% de sus ingresos en pagar intereses asociados a la deuda externa y que los países menos adelantados abonen tasas de interés ocho veces más altas que las de los países desarrollados. Reitero el compromiso de Cuba con la cooperación internacional solidaria, en particular la cooperación sur-sur, sobre la base del respeto mutuo, la ayuda desinteresada y la complementariedad. Pese a nuestros limitados recursos y el brutal bloqueo que enfrentamos, mantendremos la cooperación con otros países necesitados en el marco de nuestras posibilidades, siguiendo el principio de compartir con modestia lo que tenemos. Estimados participantes, La guerra económica de Washington contra Cuba no ha cesado un solo día durante más de 60 años. No hay una sola familia cubana que escape a sus terribles efectos. Se trata del más prolongado albacador y cual sistema de medidas coercitivas unilaterales jamás impuesto contra nación alguna, diseñado para rendir por hambre y desesperación a todo un pueblo. El criminal e ilegal bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra Cuba alcanza niveles inéditos de agresividad y se refuerza en extremo como el obstáculo fundamental para los sueños de prosperidad y desarrollo de más de 11 millones de cubanos. En estas circunstancias, apreciamos aún más el firme rechazo del movimiento no alineado a esta criminal política. En nombre de nuestro pueblo, agradezco también a los miembros del movimiento por su rechazo a la injustificada inclusión de Cuba en la espuria lista unilateral de Estados patronizadores del terrorismo. En este acto inmoral e infundado del gobierno estadounidense, ha cortado al máximo el flujo de recursos financieros al país. Es un insulto a la verdad y una ofensa a los cubanos, víctimas de numerosos actos terroristas, fraguados desde el territorio de Estados Unidos a lo largo de décadas, incluso en la actualidad. Hermanos todos, agradecemos y felicitamos a Azerbaiyán en su destacada labor al frente del movimiento en un periodo especialmente complejo marcado por la pandemia COVID-19 que demandó esfuerzos adicionales. deseamos los mayores éxitos a Uganda en el desempeño de su presidencia en el trienio 2024-2026 para lo que podrá contar siempre con el pleno apoyo de Cuba. Juntos hemos luchado para llegar hasta aquí y juntos hemos conseguido victorias trascendentales para nuestras naciones. Juntos debemos continuar librando la necesaria lucha por un futuro digno, justo, próspero y sustentable para nuestros pueblos. En la primera línea siempre estará Cuba. No debemos olvidar la palabra del líder histórico de la Revolución Cubana cuando, en la cumbre de nuestro movimiento efectuada en Cartagena de Indias hace ya casi 30 años, pero que hoy tiene más vigencia que nunca, apuntó, no somos simples espectadores. Este mundo es también nuestro mundo. Nadie puede sustituir nuestra acción unida. Nadie tomará la palabra por nosotros. Solos nosotros y solos unidos podemos rechazar el injusto orden político y económico mundial que se pretende imponer a nuestro pueblo. Muchas gracias.